Dime cómo está. Me sentiré peor si no sé cómo está Dennis. Dímelo. Katerina y Vanina, Dennis se fue anoche y no ha regresado. Por Dios, ¿qué hizo? Destruyó su habitación, la destruyó. Ni siquiera sé cómo limpiarla. Es terrible lo que sucedió. El maquillaje de Annie, todos sus productos costosos están rotos en el suelo. También destruyó su cama y... el vestido que tú hiciste para Annie ahora está roto. Escúchame ahora. Irás ahí. Tomarás las pertenencias de Annie y las llevarás a casa de su madre. ¿Entiendes? Llámame cuando termines. Bien. Suegra, no lo haga. Dennis debería decidir si ella se queda o no. Estoy permitiendo que lo decida, pero que lo haga cuando se calme. Debiste escuchar lo que dijo Shanna. Dennis destruyó la habitación y luego se fue. Esto no puede ser Valeria. Yo puedo cuidarme sola, pero Dennis te necesita. Tienes que apoyarlo y ayudarlo. Ve. Habla con él. Está bien. Iré. Sí.